LifeGamer420 Hoy vamos a buscar Hoy vamos a buscar gringo Y estos saben Jugar para ganar Para meterle la mano como decimos los dominicanos Para meterle la mano bien metida Y darle duro Y además me falta un solo juego para el contrato Un solito Que lo voy a hacer solo A ver como me va A ver como me va Y lo voy a hacer Para el team de match hacerlo Entonces no quiero ayudar Que me voy a poner A ver la clase que tengo para clala Estás a Newtown Pero yo no me quiero ir para Newtown solo Yo sé que si me voy para Newtown solo Va a ser difícil ganar yo solo Voy a tener un team de match Voy a jugar a Newtown Hay que pierda pero todo primero Mandar a Newtown No son tan buenos Bueno, no son tan buenos, yo estoy arriba Saben que los Youtubers siempre tienen que estar arriba porque uno tiene que demostrar su prioridad Coño, que palabra más linda me salió No olviden su like, su comentario Ustedes entran a aburrir el chat nada más, eh Pero si no me han comentado Denle like, por lo menos Que yo me emociono y comienzo a matar más Un likes no le cuesta nada Son gratis los likes Y... ... 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 Me estoy como laggeando Me estoy rompiando, loco Diablo, me salvó el gringo El tigre me ha dado una viola ahí Only fuck No sé por qué cada que haga un string Comienza la guía a la vaina Que me está jugando malísimo, dios mío Luego uno para el que ir tirando Ojo Ve acá Ven acá, papi Estás mangado Deja que me están ahí, de una vez No lo entiendo Comenzaron Bravo, matándome Me mataba a 3-0 Y ya se quieren ir De que le saquen un raycito y un hater Oh, dios Ojo, tú sí que corre La M8 aquí Están salido jodiendo con M8 Porque tú eres M8 ahora Entrando, están entrando Yo sé que me van a dar una puta nueva Yo sé que sí El helicóptero no ha matado ni una gente Hace malo un rato Mira, estaba campeando Maldito sucio Rata, ratón, culebra, cucaracha Y acá El helicóptero no va a salvar También Yo sé que todo va a venir por mí otra vez Eso es todo el gringo ahí ¡Ay, no, no! ¡Uy! Fuérate Vamos a matar a ti, gringo, el diablo ahí A mí no ¡Ay, dale con un ripel! ¡Dale con un ripel! ¡Dale con un ripel! ¡Dale con un ripio! ¡Dale con un ripio! ¡Aca que tú me mataste, loco! ¡Está muerto ya! ¡Ayúdame a matarlo! ¡Pendejo! ¡Gracias, gracias, gringo, gracias! ¡Thank you, thank you, thank you! ¡Ayúdame a matarlo! ¡Y vayate al hamacate! ¡Ayúdame a matarlo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Me lo metieron! ¡Me lo metieron! ¡Me lo metieron! ¡Menia! ¡Guándote, menia! ¡Yo no pongo el bonque! y uno por el bom que ay no 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 te pegue no te pegue no te pegue no te le pegue dame el ultimo last kill last kill last kill mira sabia que yo como que adivino menealo un poquito menealo suavecito y vamos a abrir la caja mi gente vamos a abrir la caja vamos allá me van a hacer a las comentes me van a hacer a las likes y no van para mi maldita piscina no van para mi piscina Hestandos vip de list list Mothafuckas. 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 Mothafucka. Mothafucka. Ahí, vamos a abrir la caja, vamos a abrir la caja. vamos abrir la caja. wrapper... vamos abrir la caja así... aimin invitando tu mamero No se puede no... No se puede. No se puede. No se puede. Presionado un poco de volumen. Ahora. Vamos a abrir la caja. Vamos abrir la caja. Vamos abrir la caja. Ahora abrimos primero, hermano. Vamos a las malas armas. Ay, 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 ay. Vamos abrir. Yo lo tengo ya. el pájaro de molina vamos a abrir la fucking nos dan una pistola nos dieron la vaca nos dieron nos dieron la vaca que soy yo nos dieron la alma chingón pero queremos la otra ¿de quién tú vas a hablar molina? hijo mío que rico oye pero no me dan la otra ni matado no, estoy abriendo la copa que no me dan la pistola que yo quiero mira y me invita para acá para no hablar no me acuerdo soy este y ahí quémalo, quémalo, quémalo coño que forquería es vamos a dar plomo coño vamos a ponerla primero a ver como está la voy a cambiar por la por la dingo no tengo nada una malta pinta la pinta la Píntala Píntale la carita Venía, voy para no estar Me da golpe, loco, eh Oye, la música, que estoy malito de YouTube Coño, tú mamá La otra, la que suena como Como me estuviera tirando pedito Gracias, tío, que no tengo Bueno, yo me llevé el brimbo Para allá, para allá, va a hacer el culo Vaya, para allá, va a hacer el culo también La tiene, pero yo no Wow, qué rico el plato de carro Cojan la B, cojan la B, cojan la B, coño Vamos, que la cogimos, vamos 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 Vaya, palomo Ay, Dios mío Te ha pitado la cadera Ahora va a hacer el culo Que pongo rey, ya Te ha pitado la durísima No bulto Mira, mira, mira Y sin nada Todo rojo Todo rojo Todo rojo Todo rojo Todo rojo Todo rojo Me están metiendo Para allá Capito de la leche Algo No vino Coño Trajuto ya A Donnie Tú le compras Toda la compra Te fue Ay, me salvaron Me salvaron Me salvaron Me salvaron Tranquilo Tranquilo Te voy a matar a los cojeras que sí Ya, pero no No me mate Coño Fíjate como lo de Maniático Y se los metió Fíjate loco Y se los metió A Jonnie ¿A quién? A Jonnie Yo creo que jugamos Contra la gente Maniático Una vez Y le dieron Para abajo Al Domi Esta gente Juguato como Rook Quisera Oye, te ha pitado la Durísima Loco Creta no era tonto lo sé que tú no me hiciste como 200 pesos oye pero esta es la más chingo de la leche eso da durísimo loco y se mueve rápido tú no me entendiste maniático te estoy diciendo que ustedes le entraron al Domi, al Junior y sacó a diferentes gente usted está jugando a presión neutral y le ganaron con el tingón, el tingón, está en YouTube loco con el Domi yo estaba jugando aquí con ellos y yo me fui bien con ustedes ustedes juegan duro juntos fue difícil, demasiado difícil para mí matar ustedes ustedes sí y deja que yo le ponga attachment no, yo tengo yo tengo, yo no, tú, yo juego solo por el problema, yo vengo jugando solo desde World War la primera caladora pero yo no juego solo porque para mí es más diferente lo voy a coger pero tú ya pero tú tienes jugando gente con un, sin que tú puedes usar por mucho tiempo tú sabes lo que yo le avance y así es lo mejor diablo, yo me lo voy a dejar arriba maldita mierda si, yo saco el loco del lado mío y entonces creo que la mira, la mira, la mira la mira nos ayuda ey, pero coja la maldita bandera y salta yo el niño mínimo que creo que van a dejar que coger solo y se lía y no, no, no lo que más es que ya va hay aquí en el pero no va ¡JUÉGATE! diablo y dije wey vamos pa' forma y le trae a un fray toda la vaina allá da, mi vaina dice que no yo sé todo no hay gripe ya, los pentigueros no salen de arriba loco tanta mierda que oye, ¿cómo sacó un hate ese aqueroso? what the fuck ya, yo sabía el otro día que nos dijeron que nos dijeron que nos dijeron mexicano y dice nos metimos frío a un americano ah, yo ya hice todo un lightning hice con ellos ey, 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 ey no, loco esta es que nosotros no hemos jugado no hemos jugado no hemos jugado para el pájaro loco eso es un rato pero no del tiempo no, bro el están saliendo los locos ahora me cago en nada mira, mira, mira este es un juego que nosotros se llama Galaxi Galaxi yo no sé si no lo escuchamos no, creo que Galaxi no juega uno para uno porque Galaxi no porque a alguien si le gusta jugar a Team Demers y Dominación esa vaina que salgan 6 gente junto no coño, mira ya no sale donde le ponga ahora a Galaxi le gusta que le quedan entre 5 y 7 gente juntas para matarlo todo así que juega y juega como que mientras más hay gente es como Goku cuando más tú le da golpes mientras más se expone el tipo pero cuando tú juegas tú lo mataste y ya coño mi pistola ahora maldita rata el tipo el tipo deja él yo le voy a matar todo el mundo pero eso no me acabo pero me invito ahora mira se invita el Domi se invita en el Domi o el Domi se metió para acá el Domi no era lo que venía pero muérete maldito y entra para que te apuñaleo un molino ya me tocaba usted va a jugar con 4 con un chavo y cuatro en ellos obvio loco yo ya te lo aprendí en ella mira diablo me matan más que el diablo acá papi mire cargas rapidísimo que eso es lo que me gusta diablo mira salvo la copeta diablo loco saliste debajo de un camión ay fallé fallé el tiro que mierda dios mi mamá voy a estar pesando guardo para contra yo estoy jugando yo estoy jugando yo estoy jugando blanco o o yo voy a usar mi juego de rapidez para la dupla que tu me la debes que tu me la debes yo no se con mucha gente pero yo no se con gente que es que que tu me la debes mi gente esto fue todo por ahora la pistola me gusto o sea sale mas chingo esta de pinga porque la vaca denle like y comenta esto saben que lo que es no la no la